La persona que es privada de su libertad porque es aprendido por las fuerzas de seguridad, por algún personal de fuerzas de seguridad, por la policía o por alguna fuerza de carácter nacional o por una orden judicial, conserva prácticamente los mismos derechos que conserva cualquier ciudadano que se encuentra transitando libremente. El único derecho que una persona pierde cuando es detenida o cuando es puesta en prisión es el derecho de transitar con libertad y también pierde algunos derechos de carácter político como se puede ser quizás la persona condenada a sufragar o por ahí de la administración y disposición de sus bienes, pero tiene los mismos derechos que tiene una persona que se encuentra en libertad, derecho a un abogado, derecho a un trato digno, derecho a que se le respete, derecho a la educación, derecho a la higiene, derecho a la salud. La salud mantiene los mismos derechos humanos que son derechos característicos a la dignidad humana y que nos pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser humanos y habitar este planeta.